y como estarán viendo ya me cargó este el texture pack y ahorita vamos a poner miren el cielo está bonito no las espadas también pero yo suelo utilizar el otro más vamos a hacer yo creo que un sumo a ver vamos a ver el sumo miren la cantidad de cps que yo hago esa cantidad que para mí directamente esto no es ninguna cantidad de cps ok ya acá está todo vamos vamos a darle a otro sumo y ahorita vamos a un bedwars este sumo y un bedwars no si un bedwars para que dure un poco más el vídeo y voy a tratar de que me pero bueno vamos a hacer una transición para irnos directamente al la partida de bedwars ya 3 2 1 bueno aquí estamos de nuevo y ya entramos a la partida miren la cantidad de cps que hago con nuestro hermano ahi esta ya ahora vamos a comprar una tnt bastante esloque dejamos esto aca ya y cobrimos este texture pack lo saque de este de como se llama mira ya esta como estoy un compa te acompaño pa 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 paau pa 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 paau vamos no no pero que no se cree pro player es señor pero lo que no sabes que yo si soy un pro player pe lo que no sabes que estaba jugando con un pro player que le van a caer por arriba o no si esta jugando con un pro player que quieren caerle por arriba ah no me mori pero ya tengo para mi espada ya eh tu sabes pe tu sabes tu sabes lo que es bueno y lo que es malo Vení, papu Hazlo Nah, mentira Ya, voy, voy, voy Voy contra ti Bueno, me morí, pero Dejen su pedazo de like Y espero que les vaya bien Y chau, chau Goodbye 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 Gracias por ver el video.